El IBEX 35 ha rebotado este miércoles en una sesión que ha tenido como protagonista a Inditex. La textil gallega ha ganado un 10,8% más en el primer trimestre fiscal y ha mejorado las ventas un 7,1%. Los expertos hablan de unas cuentas en línea con lo previsto y alaban especialmente el adelanto de ventas del segundo trimestre, con un incremento del 12% a tipo de cambio constante. Junto a las cuentas de Inditex, la otra clave del día han sido los PMI Servicios y Compuestos de Mayo, tanto en Europa como en Estados Unidos y Asia. A todo ello, hay que sumar al otro lado del Atlántico el dato de empleo privado de la consultora ADP antesala del informe oficial y que ha mostrado la creación de 152.000 puestos de trabajo, menos de lo esperado. Desde el punto de vista empresarial, BBVA ha solicitado autorización al Banco Central Europeo para lanzar la OPA de carácter hostil sobre Sabadell, de forma que ya ha completado todas las solicitudes que necesita para realizar la operación. El IBEX y el resto de bolsas europeas han afrontado todo esto con la resaca de las caídas de la pasada jornada, que rondaron el 1%. Y es que ya se sienten los nervios ante la decisión del Banco Central Europeo de este jueves y para la que el mercado descuenta un recorte de 25 puntos básicos.